Calentando motores les voy a presentar la carrera de cuatrimotos, fueron tres pilotos, estuvo muy buena, vamos a verla Vamos a ver si quiere hacer una vuelta de práctica en el mundo de Giro, si no vamos a ver qué pasa, vamos a ver porque es un gran piloto ...y caballeros como siempre demostrando un gran piloto, un gran poderío en su cuatrimoto no se va a dejar por nada del mundo Un pequeño campeonato en su corta edad siempre está demostrando que es un gran piloto y toda la familia está... ¡Agua! 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 Con más velocidad en ese día, hay salud especial para mi buen amigo Pedro, toda la familia Jiménez, que nos acompaña, gracias ¡Chirri, ya están inspirando! Ese gringo no le gustó demasiado, no le gustó, se fue, se fue dando un besito al perrito Saludos especial para los queroninos que nos siguen a través de Facebook ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes, damitas y caballeros! ¡Vamos a ponerle más emoción! ¡Frank! ¡Aplócale, Frank! ¡Quítale el freno! ¡Que alcanza, Chirri! ¡Vamos a ver quién se lleva la bandera a cuadro, damas y caballeros! ¡Chirri no se va a dejar! ¡Vamos a ver! ¡Viene entrando a la última curva, Chirri! ¡Viene entrando a la vuelta final, Chirri! ¡Y si pasa bandera a cuadro, la gente de Carcacho, Matosco, le grita fuerte! ¡Sí, señores! ¡Acompañen! ¡Bienvenidos, damitas y caballeros! ¡Toda la gente que está presente en los mejores eventos! ¡Patrocinador también! ¡Mecánica Automotriz Papia! ¡Gracias por el favor de su presencia! ¡Bandera a cuadros para Frank! ¡Y si, damitas! ¡Sí, señores! ¡También se aplaude! ¡Porque Frank termina la carrera! ¡No! ¡No! Con la adrenalina tope les voy a presentar la entrevista con el piloto Israel Gaitán que quedó en primer lugar en las Cuatrimotos ¡Así que corre video! Tu nombre, espérame Tu nombre, por favor Israel Gaitán Israel Oye, ¿desde cuándo corres Cuatrimotos? Porque veo que eres muy bueno Ya, ya casi un año ¿Un año tienes? Desde que empezamos allá en Yuyacu Sí, ya Ya se ha perdido bastante, ¿verdad? Sí Oye, platícame ¿Cómo te fue el día de hoy aquí en esta carrera? Pues bien El primer hit, sí bien Quedamos en primero Pero el segundo ya estuvo fallando un poco la polio ¿Te falló algo? Sí Porque ibas muy adelantado y de repente ya... Sí Empezó a fallar y... Ya no se pudo Lo que dijiste, terminar Sí ¿No? Terminar ¿Cómo viste la pista? Pues bien, un poco loco ¿Te gustó? Pero ese es el rock rock, ¿no? Sí La adrenalina La adrenalina se siente y hasta tu amigo se cayó ¿No viste eso que se cayó? No, no, no me diste ¿No te diste cuenta? No No, usted es que no se ve nada Sí Vas corriendo y concentrando en lo que vas haciendo Sí Pues te felicito, qué bueno que viniste Ya tenía rato que no te entrevistaba y... Así que saludos para todos y pásala bien Gracias, felicidades ¿Qué lugar quedaste? Primero, ¿no? Primero ¿Cuánto te llevaste el premio? 650 650 Perfecto, pues muy bien, amigo Muchas gracias, ¿eh? Te felicito Haciendo mil revoluciones por minuto Vamos a ver la entrevista del piloto de Cuatrimotos, Francisco García Él es de la escudería Yuyaco, corre video Hola, nuevamente, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien Nos vemos aquí en la pista ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la pista? Muy buena pista, la verdad, un poco enlodada, pero muy buena carrera Corriste con las Cuatrimotos, el segundo hit Muy bueno, ¿no? Sí, ya nos hemos ganado una valla ahí Con el nombre de la moto, pero ahí la podemos sacar en la cuerpa ¿Repuntaste en el segundo lugar? Sí, tenemos que repuntar Perfecto Oye, ¿cómo viste el ambiente, la gente, todo? Bueno, el ambiente, la verdad, este... Muy, este... El espectáculo, y la verdad, pues... Muchas gracias por la invitación Corriste en la Cuatrimoto, ¿cómo se llama? Te llamamos Roja, el Team Yuyaco ¿El Team Yuyaco? Que por ahí está la señora... Adiós, señora, que le vaya bien Si nos quiere pelear ahora Bueno, pues te felicitamos Esperamos vernos pronto otra vez en la pista Y que sigas participando Muchas gracias, eh Muchas gracias, don Rafa Gracias, muchas gracias Con una dosis de adrenalina Les voy a presentar la entrevista con el piloto Osmar Hernández Que sufrió una caída en las Cuatrimotos Salió todo bien, así que vamos a verlo Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿En qué categoría corriste? Corré en Cuatrimotos ¿Cuál era la tuya? ¿Una verde? La verde, sí ¿Esa era de Israel antes? Sí, era... ¿Ya la habías manejado tú? Sí ¿Ya tienes tiempo que manejas Cuatrimotos? No, apenas empecé ¿Apenas empezaste? Esta fue mi segunda carrera La segunda carrera y la primer caída Sí, la primer caída ¿No te lastimaste? No, no ¿Esa fue leve? Sí Muy leve Oye, ¿qué te pareció la pista? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, sí me gustó Cada vez estamos más extremos nosotros, ¿no? Sí Hay lodo, tierra, brincos ¿Te gusta eso? Sí ¿Te gusta sentir la adrenalina? Sí, sí me gusta Perfecto, pues te felicito Espero que nos sigas acompañando aquí en nuestras carreras ¿Y cómo viste el evento en general con tanta gente de tanto público? Sí, me gustó Sí, me gustó Sí Perfecto, pues muchas gracias, felicidades Sí Si quieres ver más, no te despegues de tu programa Máxima Velocidad y sigue con nosotros Soy tu amigo conductor Adriana, ya regresamos Servicloch y Frenos te ofrece Reparación general de frenos y clutch Rectificado de discos y volantes motrices Balatas, tambores, retenes, discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132 0432 Servicloch y Frenos Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico en general Para todas las marcas de autos y carnetas Frenos Suspensión Caja de velocidades Reparación de motores Y adaptaciones para rancones y callejeros Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita, México Teléfono 55 22 58 92 80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos Estos O menos No La